La primera capa de nuestro cabezudo la haremos en horizontal hasta llegar a arriba. La primera capa de nuestro cabezudo la haremos en horizontal hasta llegar a arriba. Seguidamente haremos una segunda en vertical. Hasta realizar una tercera en horizontal y dejaremos secar 24 horas. Al día siguiente realizaremos el pelo. En mi caso, al ser un cabezudo africano, le haré rastas. Una vez seco, marcaremos las facciones de la cara con un rotulador permanente. Realizaremos la forma de los ojos, nariz, boca y orejas, empapándolo en gran cantidad en cola y agua. Para dar mucha más consistencia pondremos capas de papel de cocina. La primera capa de nuestro cabezudo la haremos en horizontal hasta llegar a arriba. La primera capa de nuestro cabezudo la haremos en horizontal hasta llegar a arriba. Gracias por ver el video. Ya podemos empezar a pintar el cabezudo. Y le decoraremos el pelo con cartulina de colores, como si fuesen gomitas. Explotaremos el globo y ya estará listo nuestro cabezudo. ¡Suscríbete al canal!